No, 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 yo lo voy a invitar de nuevo, así que usted llegó para quedarse, usted va a ser parte de la familia Sin Filtro, pero quiero darle unos minutos a Franco Parisi porque creo que Franco aquí le puse una pizarra especialmente porque, Franco, esto es como, me acuerdo de tu época cuando partiste en la red, ¿no? Pero dime, ¿la invitación es en serio? No, la invitación es en serio, pasita, ya está cerrado, Hugo, ya, Franco, a ver, les quiero contar cuál es el problema, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema en este fenómeno de Coima para la dinastía de los Hermosilla? Mira, el negocio, el factoring, es el siguiente, este es el factoring, top, ¿ok? La empresa de... Fact top, sí. La empresa de los Sowers, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un factoring? Es que necesito que lo entiendan para que vean la gravedad de este hecho, ¿de acuerdo? Aquí está el problema financiero legal. El factoring, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, por ejemplo, sin filtro, vende publicidad. Tengo una factura y la quiero cobrar antes. Toma la factura a la farmacia Socorro de Talca que la visité ayer. Viene y, por supuesto, no se lo paga de inmediato, ¿está bien lo correcto? No, a 30 días, claro. A 30 días, 45 días. Y yo quiero la plata ahora. Entonces, ¿qué hace? Olave va a factoring sin filtro. Y le dice... Va y le dice, oiga, pásenme la plata. Obvio. ¿Por qué? Porque la farmacia Socorro, para hacerle que son buenos pagadores y buenas... Estuve ahí, ¿de acuerdo? Físicamente. Entonces, va a pagar en 60 días. Pero tú necesitas pagar ahora la electricidad, los camarógrafos, etc. Entonces, dice, bueno, supongamos que eran 10 millones de pesos. No, no es, pero bueno. Por decir, ¿de acuerdo? Entonces, el factoring te dice, ok, yo le paso 8. ¿Ok? Así funciona el factoring. En los 60 días le paga, se cancela y listo. ¿Ok? Ese es el fenómeno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenés que coinear al servicio puesto interno? ¿Qué tiene que ver? Aquí viene el truco. Por favor, pongan atención. Uno de los socios de factoring top estaba con problemas financieros graves. ¿Uno, el Sauer? No, otro. Otro más. Otro, otro. Topper. Otro. Vamos a decir otro. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, aquí está el señor Sauer. Y otro de los socios estaba con problemas financieros. Cabros, ¿qué hacemos? Ahora, aquí viene otra patita. ¿Cómo se financia este factoring? Va a distintas personas que tienen liquidez, que tienen plata, ninguno que está acá. ¿De acuerdo? Y le dice, mira, tengo un buen cliente. Este lo va a pagar. Pásame la plata. Entonces, aquí tienen los inversionistas. ¿De acuerdo? Que pasan el billete, se la pasan acá y ahí está el círculo. ¿Ok? Sí. Este cabrón tenía por el paso de la plata una taza, usted pasaba el retorno. Y ganan entre un 10 y un 5% en el negocio. ¿Está claro? ¿Torujo? ¿Lo ve? Muy claro. Entonces, tenemos actores. El que pasa la factura, el que emite la factura. Factory, los inversionistas. Sauer y el socio importante, muy importante, que necesitaba plata. ¿Qué hicieron? Hasta ahí todo bien. Todo bien. Hasta ahí todo legal. Música, música, te rojo. Ya. Ahí se ve yo. No puede. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. ¿Qué? Ya. Ya, ya, ya. Profesor, no se me distraiga, no se me distraiga. Pero yo sé quién es, yo sé quién es ese sexo. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Cómo? ¿Patio? Bueno, bueno. Me confundí de nombre. ¿Pato o Patio? Siga, siga. ¿Qué hicieron? Cabrón, necesitamos billetes. Urgente, urgente. ¿Qué hacemos? Facturas falsas. Facturas falsas. Acá. Dijeron, vamos a conseguir, lo vamos a hacer con rojo para que se vea. Aquí está el crimen. ¿Ok? El crimen financiero. Cabrón, necesitamos plata. Entonces, vamos a comprar facturas. ¿Falsas? ¿Les queda claro? Sí. Voy con estas facturas falsas y le digo a quién. Al facturing. No, para acá. A los inversionistas. Ah, los inversionistas. Cabros, tengo estas facturas muy buenas que van a pagar. Las metemos al facturing, conseguimos el financiamiento, sacamos el financiamiento y se la pasamos a este cabro. ¿Me siguen? Sí. Seguimos. Ya. Espérate. Perdón, estas facturas falsas, ¿dónde se consiguen? Las imprimen cara de palo. ¿Ok? Van con timbre, todo, etcétera, etcétera. Tarena. Facturas falsas. Y también en Tacna. También en Tacna. Pon atención, es que esto es lo importante. Perdón, profesor. Iban al directorio donde se hace el análisis de crédito o de riesgo. De riesgo. ¿De acuerdo? Presentan el caso. Mire, esta empresa es muy buena, decida de hablar. Listo. Lograron 40, de los inversionistas, lograron 45 millones de dólares. ¿Les quedó claro? Sí. 45 millones de dólares. No, parece que el forro son 100 palos verdes en total. Sí, una pregunta, me perdí. Acá cuando el que tiene la factura falsa va y le dice a la inversionista, ¿tengo facturas falsas? No, no, no. No, no. Aquí están estos dos cabros. Ah. Sauer y el socio. Que están, que están, que están. ¿Esos son los únicos que saben? Son los únicos que saben que son falsas. Y no son pocos. No, pero, pero, tranquilo. Ah, ahí vienen los socios. No, no las ordenan a los profesores. De acuerdo, entonces, ¿tienen las facturas? Sí. Las presentan en el comité de riesgo. No, este cabro paga, es súper bueno. Eran falsas. Pero no sabía. Falsa. ¿De acuerdo? Lograron 45 millones que se lo pasaron al pato. Sí. ¿De acuerdo? Para el patio. ¿De acuerdo? Sí. Hasta que uno de los que están sentados en la mesa de crédito dijo, estas cuestiones son falsas. Cabro, esto es falso. Estas son facturas falsas. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque mandó a preguntar. Disprecios para el confort. Tú, ¿cachai? Uno fue a ver esa transnaxia. Fue a ver igual lo rojo la empresa. Así, tres preguntas. Entonces, otro socio denunció esta cuestión. Ahora, ¿por qué la dinastía Hermosillo, Hermosillo y Compañía, tenía que coimear a impuesto interno? A ver. Porque lo único que se puede querellar, en este caso, las facturas falsas, es impuesto interno. Sí. Ojo. Y decía. Ah, por eso había que frenar. Frenar. Robar computadores. Que se perderan celulares. Ojalá que quemaran una oficina de servicio de impuesto interno para que el servicio de impuesto interno no se pudiera querellar. No tenía. O el CMF no se pudieran querellar. No, es que el CMF es otra cosa. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? El CMF es de la corredora. Ah, STP. Es otro negocio ese. Ok. Pero aquí tenía que destruir y coimear impuesto interno. ¿Para qué? Para decir, no, mire, nosotros creemos que son originales y no hay ningún elemento que sea susceptible de ser juicio y con eso se cae. Ahora. Tengo la duda, profesor. Cuénteme. La legitimación activa solamente del servicio de impuesto interno porque según yo, después del caso, el CQM se había modificado. No, no, no. No se modificó nada. No se modificó. Aparte de eso, aparte de eso, intentamos modificar, presentamos un proyecto de ley, lo presenté yo, intentamos justamente quitarle la legitimación activa solamente del servicio de impuesto interno y ampliarla, y ampliarla, y ampliarla, nada menos que al ministerio público. Imagínate, lo que queríamos, nada más que al ministerio público. Es que mira, si no entra, 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 si no entra. En este asunto, dice, yo no tengo ningún antecedente, esta cuestión no pasó por mí, es un problema entre privados. ¿Me acercáis? Eso lo hicieron en el gobierno de la Bachelet también. También. Claro, por las platas políticas. Y por eso, exactamente, si tú no dejas que entre el servicio de impuesto interno, aquí no pasó nada. No pasó nada. ¿De acuerdo? Ese es un problema entre privados. Ahora, ¿por qué dicen que esta cuestión puede pasar de 30 a 300 a 1.000? Porque para involucrar esta plata hay mucha gente involucrada, gente que no se quiere meter en esta técnica. No. ¿De acuerdo? Pero esa es la esencia del problema. ¿Para qué quería la plata el señor Hermosilla? Era para matar... Servicio de impuesto interno. Servicio de impuesto interno. ¿Y alguien en particular ahí o no? Hay gente que ya se sabe quiénes son, pero... Ah. Sí. A ver, quiero... Profesor Franco, le queda la gracia. Espera un poquito, Hugo. A ver, espera un poquito. Sí. Hay una relación directa sobre la funcionalidad del servicio de impuesto interno. Espérate, yo les quiero preguntar, yo les quiero preguntar, aguántenme un poco, señores. Yo les quiero preguntar ahora a los abogados acá. Porque la pregunta que nos hacemos todos, ¿cierto? Uno que está en la casa, las preguntas en el chat. Esto es conversación de camarines de cruz. De todas partes se está hablando de esto. Los señores Hermosillas, o estas personas... ¿Alguien va a la cárcel o no? Depende. Chuta, empezamos con los problemas. O sea, no. Si usted me dice depende, en Chile no. Yo te digo que no. Los abogados siempre decimos depende. Sí, claro. Depende de quién es... Si tú eres cliente, el abogado de la... Son dos delitos. No, no, no. El delito que hay acá, en particular, en el caso de que se haya... Es cohecho. Que es un delito de funcionario público. Lo que tú tienes que acreditar en el cohecho es una persona que recibe el cohecho y una persona que paga el cohecho. El soporte. Lo que tienes que determinar es si existió o no la oferta del cohecho respecto al funcionario público. Yo escuchaba ayer al fiscal Manuel Guerra y él decía que, ante la modificación legal, hoy en día no es necesario pagar el cohecho. Basta simplemente con haber ofrecido el cohecho. Eso es lo primero. Si él ofreció el cohecho, como creo yo se reconoce expresamente en el audio, estamos frente a un delito y acá debería haber cárcel. Entonces, el segundo elemento importante de fondo es determinar la legalidad de la prueba. Porque son grabaciones que están dentro del campo de lo privado. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Me va a disculpar, querido... Depende. Porque hay jueces que fallan, que acá hay que resguardar la privacidad con Sergio Muñoz. O sea, ahí puede haber un juez que le ponen ahí maletín. Y hay jueces que dicen, no, esto constituye prueba porque hay un delito que infringe la fe pública. A ver, espérate, el emparte me dice eso de interpretación, pero uno puede ir con un maletín y decirle que quiero que lo interprete de esta manera. A ver, a ver, a ver, yo creo que hay que ser cuidadoso. El bien mayor, po. Yo creo que hay que ser cuidadoso con las instituciones también. Aquí todos concordamos que somos abogados que esto le pega en el medio a medio a las instituciones y sobre todo a instituciones serias como la Fiscalía Nacional Económica, la CMF. Pues Servicio de Impuestos Internos habíamos escuchado algunas cosas ya, pero la CMF y la Fiscalía Nacional Económica, yo incluso escuché al director del Servicio de Impuestos Internos... Chicos, pasen, pasen, por favor, quiero que saquen la pizarra para que me despejen un poco el wall. Aquí están los... Pasen nomás, muchachos, pasen nomás. Sigan, 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 sigan. Saludos para la mamá, para los hermanos. Pero lo que me llamó la atención de lo que decía el director del Servicio de Impuestos Internos es que esto se sabía en el Servicio de Impuestos Internos. Lo dijo, lo dijo en la prensa. ¿Cuándo lo dijo? Había sospechas en el Servicio de Impuestos Internos. Pero si la agresión dice que uno ya la ha puesto sin palo ahí. Entonces a mí ya esta cuestión es como la juega en pelota. Entonces de verdad creo que hay que ser cuidadoso así con las interpretaciones de Gonzalo. Cuando uno dice que un juez sopesa, y por eso Pancho explicaba por qué, él depende si se van a ir presos o no. Porque... Y te falta otro delito. Porque hay que primero probar el cohecho y el soborno, que son dos cosas que hay que probar. Primera cosa. Segundo, el resguardo que se le va a dar o la capacidad de prueba que se le va a dar a esas grabaciones que fueron obtenidas ilegalmente también. Y eso es algo que los jueces interpretan. Entonces, por eso también en materia de corrupción hay que mirar el nuevo texto constitucional que mucho dice respecto de esto. Ahora, la interpretación que hace Hugo Gutiérrez sobre gente con problemas de la justicia como Luis Hermosilla votando a favor, yo podría, no quiero empatar, pero problemas de gente que ha tenido problemas con la justicia. Tuvimos uno el domingo, Pancho Malo, aquí afuera. Y tenemos ahora a Augusto Pinochet y Grear, que en la misma lógica se escondieron los cheques y los cheques en su momento. Entonces, no nos hagan. Eugen, tienes una...